en la noche la madre no es un espacio la madre no es un espacio la madre no es un espacio ¿qué te tiene que decir? ¿y se te repite? ¿y se te repite? ¿porque lo hiciste entonces? yo no se, yo soy una buena madre yo tengo mi niño enfermo ¿y ese que te cuento? yo no se, yo soy muy trabajado ¿no cuento que fue primera vez que esto ha hecho? ay si porque me lo he hecho ay no ¿cuál fue la situación que te llevó entonces? yo no entiendo nada yo me siento arrepentida yo creo que me ayudó ¿es el momento que cumpliste con lo que le dijiste? que le ibas a dejar unir en el suelo y todo eso lo hiciste no, yo no tengo el corazón yo le he subido mi chamba ¿qué no te supo que te hacía el padre de ella? que tu decía que te iba a vingar con ella ay no, yo estaba con ella y me maltrataban mucho yo sí tengo un testigo pero ay no, yo no lo conmigo ay dios si ayude ¿que espera entonces? ay que eso me ayude yo no soy más ay azúcar, yo no quiero que me quiten a mi niña ¿dónde se encuentra la niña ahora? allá en la vena de niña ¿a dónde te estabas? en la vena de niña 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 yo la llamé para entregarme y la abuela yo se la entregue ayer que quiere decirle a todos aquellos que están condenados ay que yo soy madre yo soy madre yo soy madre yo soy madre